Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. Mi hijo Alan y yo comenzamos a jugar juntos al baloncesto desde que él tenía 7 años y yo 40. Esas edades explican por qué el número de partidos que yo le he ganado es tan impresionante. También es impresionante que él no se haya quedado de abuso infantil. Pero no creas que el asunto es tan sencillo porque con el tiempo Alan desarrolló una estrategia que afectó mi récord de partidos invicto. Cuando veía que solo me faltaban 4 o 2 puntos para ganar y él estaba lejos de las anotaciones me decía Muy bien papá, el que pierde gana. De esa manera él se anotó unos cuantos partidos abusando de mi eficiencia. La primera vez que escuché a mi hijo proponerme esa idea me pareció muy creativa. En realidad es la única forma en que un niño de 7 años podría ganarle a un grandullón de 40. Pero la idea de Alan solo funciona en un juego deportivo entre un hijo y su padre que lo único que quieren es compartir juntos un momento agradable. La vida real no funciona así. En la vida real el que pierde pierde y no le va bien y si no ganas no vas a celebrar. Me parece que muchas personas cuando piensan en buscar a Dios, en arreglar sus cuentas con él y en entregarles su vida imaginan que no están listos para dar un paso así porque no tienen nada bueno que presentar ante Dios creen que hay muchas cosas por arreglar antes de hacerlo y prefieren dejarlo para más adelante. Ven en el marcador entre ellos y Dios y les parece que la distancia entre los dos es insalvable pero es aquí que Dios nos dice, ¿sabes qué? Ven, no te detengas, arreglemos las cuentas. Te aseguro que si en el proceso se comprueba que estás mal, yo haré que estés bien. Si se descubre que tienes una gran deuda, yo saldré. Y en otras palabras, Dios está dispuesto a poner en práctica en tu vida real la idea de mi hijo Alan en la cancha de baloncesto. Dios nos asegura en su palabra que con él, aún perdiendo ganamos. Con él, aún teniendo razones para estar tristes, celebramos. Con él, aún cuando el marcador diga que vamos muy por detrás, al final nuestro nombre aparecerá debajo de la palabra ganador. Con Dios siempre ganamos. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!